Canal Puebla.com Para todos mis cancerianos que andan ahí trepadillos Estamos en el espacio de Claudia Contreras en horóscopos Ay no, no, no puede ser Bueno, a veces me desespera mi cáncer Avanza, avanza, no te eches para atrás Tú caminas tres para adelante y tres para atrás Estás jugando al juego de la citrón El de un fandango y al de el Ricky Ram Tú confundiéndote solito Porque tú crees que todo el universo está en contra tuya Pero no mi cáncer Aprende a aceptar lo que no puedes cambiar Cáncer Elige lo que quieres ver Canal Puebla